Tu venencia indeble a dudas penas puede obedecer A la inercia de las masas con principios de avidez Ya no sos quien crees, vas pero no sabes como volver Aquí estoy al revés, duelo bajo porque acabo de caer Abajo esta la verdad, de los que supieron fracasar Y la dejaron caer, dejándonos cosas pendientes Hey, oh, vas a soportar vivir tu vida una vez más Y en tal caso contame si vas a reconocer Tu propio rastro deberías haber pisado más fuerte Si estuvieses cara a cara con tu verdadero ser Te estrecharías la mano, te arrancarías los dientes Cuando vos respondes, cuáles son tus sueños, tu razón de ser No puedo entender, por qué carajo ni se acerca lo que haces Vas a buscar la verdad, de los que se atrevieron a dudar La dejaron caer, dejándonos cosas pendientes Hey, oh, vas a soportar vivir tu vida una vez más Y en tal caso contame si vas a reconocer Tu propio rastro deberías haber pisado más fuerte Hola, seas que se tenga un nivel unFP Hablar un солнor para siempre, hey, oh Au, 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 au Oh, oh, au, au... 本当 en el Bismarck Oh, 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 au, 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 au": Au, 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 au-iu ¡Gracias! ¡Gracias!